Hola, bienvenido a la Escuela de Inversión, educación financiera para gente corriente. Hoy queremos hablarle del sistema TwinVest, un sistema para cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos financieros, conocimientos de bolsa, como vemos es una forma de invertir pequeñas cantidades. No hace falta invertir grandes capitales para hacer que nuestro dinero nos aporte unas mejores rentabilidades. Aquí tenemos el objetivo. Como todo en la vida tenemos que saber qué queremos lograr. Por supuesto, una mayor rentabilidad con menos riesgo. Aquí apuntamos también que este sistema no lo hemos inventado nosotros. Como siempre, la Escuela de Inversión lo que pretende es ayudarle a que usted tenga sistemas claros, transparentes, sistemas probados, por supuesto, siempre con una connotación de riesgo que lleva a toda inversión, pero aquí estamos hablando, repito, de cantidades pequeñas. Queremos no que su dinero se lo dé un tercero, sino que usted sepa qué hacer con él y cómo invertirlo para minimizar ese riesgo. Como vemos, utiliza este sistema, el TwinVest, se utiliza para pequeñas cantidades o un capital inicial pequeño. ¿Cuál es el requisito? Pues lo tenemos aquí. Es decir, un compromiso para ahorrar, para invertir una cantidad fija cada mes, cada trimestre o cada semestre. Vamos a hacer en un momentito un ejemplo donde hablaremos de una cantidad cómoda cada mes. Decimos que siempre tiene que ser la misma cantidad. No vale trabajar con cantidades distintas. Siempre tenemos que estar dispuestos a invertir una cantidad y luego, bueno, pues diferentes fórmulas que veremos ahora nos irán diciendo qué cantidad es la adecuada. Como vemos, tenemos que elegir en todo tipo de inversión un sistema. No hacer las cosas, no invertir en acciones o en inmuebles o en cualquier otro activo solamente por lo que nos digan, por lo que pensemos, por lo que leamos, por lo que escuchemos. No. Tenemos que tener un sistema. Recuérdelo siempre. Bueno, vamos con un ejemplo que es como mejor se ven las cosas. Primer paso. Escogemos una cantidad fija. Podría ser 200 euros, 500, 800. Vamos a coger 100 euros cada mes. Dividimos esa cantidad, segundo paso, entre 4. Y tenemos aquí esta cifra resultante, 25. Esta cifra la multiplicamos por 3. Ya estamos en el tercer paso. Y nos encontramos con el código multiplicador. Recuerde, en este ejemplo, 100 euros, dividimos entre 4, segundo paso, siempre entre 4. Multiplicamos esa cifra resultante por 3 y tenemos el código multiplicador. ¿De acuerdo? Vamos al cuarto paso. Elegimos un tipo de acción, un tipo de fondo de inversión, en la que deseamos invertir. La que sea, un tipo de empresa que nos sintamos cómodo con ella y lo que hacemos es mirar a cómo cotiza. ¿Qué cotiza? 10 euros la acción. Estupendo. Es un ejemplo. 10 euros la acción. Multiplicamos el precio de la acción por el código. El código que habíamos visto en el punto 3. ¿El código qué era? 75. Bien. Pues ya tenemos aquí el código to invest. Este código, a lo largo del tiempo que dure los meses o dos años o tres años que dure este sistema de inversión, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a trabajar con nuestro código to invest. Séptimo paso. Una vez al mes, revisamos esa cotización de la acción. Imaginemos que sigue en 10 euros al mes siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues dividimos, en el octavo paso, dividimos el código to invest entre este precio. ¿De acuerdo? Veíamos aquí el código to invest, nuestro código, en este caso para la cantidad de 100 euros que habíamos elegido invertir cada mes y la dividimos entre el precio que ese mes está a 10 euros. ¿Qué cifra nos da? 75. ¿De acuerdo? La dejamos ahí y pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que te está diciendo el sistema es que inviertas 75 euros en la compra de acciones. Adelante. Compra 75 euros. Ya sé que tenías previsto comprar 100, pero el sistema te ha dicho que no. Que debido a que la acción al siguiente mes ha seguido en el mismo valor, en 10, 10 euros, la acción, ¿qué te está diciendo? Que inviertas solo 75. Los 25 euros restantes, guárdalos en tu cuenta. Seguimos. Al siguiente mes, volvemos a hacer lo mismo. Cogemos nuestro código to invest y dividimos dicha cifra entre 12. 12 euros que está cotizando la acción ese mes. Si fuese 14, pues dividiríamos entre 14, pero en este mes vemos en el periódico, en internet, donde sea que cotiza a 12 euros la acción que hemos elegido o el fondo de inversión que hemos elegido. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que tenemos 62,5. 750 entre 12 sale la cantidad 62,5. Siempre vamos a redondear. Si es 62,5 o mayor, vamos a coger 63. Y si es 62,4 o menor, vamos a coger 62. Como vemos, ahora la cifra es menor. Estamos viendo que antes habíamos invertido al mismo valor de 10 euros la acción, habíamos invertido 75. ¿Ahora qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo 63. ¿Qué nos dice esto? Pues que cuando la acción sube, cuando la acción se aprecia, se sube de valor, compramos menos cantidad. Y cuando su precio baja, esto lo podrá ver a lo largo de los meses, el sistema nos dice que adquiramos, que compremos más acciones. Esto se lo va a marcar el sistema. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando y vemos que, por tanto, este mes de los 100 euros mensuales que teníamos, solo invertimos ¿cuánto? 63. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los otros 37? Lo dejamos en nuestra cuenta de efectivo con los 25 del mes anterior. ¿De acuerdo? No siempre tenemos que invertir los 100 euros el sistema, la fórmula, el código. TwinBest nos irá diciendo cuánto dinero tenemos que invertir. Y el resto lo vamos guardando en una cuenta de efectivo. ¿De acuerdo? Siempre al mes siguiente, ¿qué vamos a hacer al mes tercero, cuarto? Vamos al paso 7 y volvemos otra vez a empezar. ¿De acuerdo? Es un sistema muy sencillito. Quizás ahora, en una primera visión de este vídeo, resulte un poquito compleja, pero le animamos a que haga 3, 4, 5 ejemplos sobre papel y verá cómo es muy sencillo. La cantidad máxima, importante. Si hemos decidido invertir 100 euros, 200, 300, siempre tiene que hacerse con esos 100 euros los números. Siempre con la cantidad que habíamos planificado. Sin embargo, con respecto a la cantidad mínima, pues será una cantidad, la cantidad que suponía el dividir 100 euros, la cantidad que habíamos elegido, entre 4. Por lo tanto, nunca deberá ser menor de 25, en este caso, como ejemplo, 100. No podemos invertir menos. Y de hecho, cuando esto ocurra, cuando el sistema le diga que tiene que invertir menos de 25, eso supondrá que su inversión se ha triplicado. Por lo tanto, hemos llegado al final del sistema TwinVest. Por lo tanto, como último consejo, sea regular. Elija una base mensual que se pueda mantener sin que su economía se vea resentida. Y sobre todo, sea constante. Le animamos a ponerla en marcha y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Le invitamos a visitar nuestra web www.lascueladeinversión.com Que tenga buen día.